Es que puta, de teclado o mouse no vas a abrir un gran cambio, man, Dios, porque tienes que salir un ratito en mando y ahí te vas a ver el cambio, pero... Estás jugando una partida nomás, güey, no se ha pedido. Hoy ven acá hoy, miedoso. ¿Qué haces hoy, man? Sale. Ponte al otro lado, ponte al otro lado. Esto no tiene mamita mano. Hoy estoy jugando en play, en mando con teclado y mando, con mando, digo. ¡Easy! ¡Esta es un pico! ¡Esta es un pico! ¡No, no, no! Esto no lo destruí, es la madre tuyo. ¿Qué es lo que me quitas tú? Me quité 190, yo, chepes. ¿Vas a editar tú? Bueno, como quieras, man. Uno, dos, tres. A ver si me dan el tiempo de cocción mejor, más rápido. A ver si me... Man, no, te da tres de vida, man, no. ¡Ay! ¡Eso es un pico! ¡Eso es un pico! ¡Eso es un pico! ¡Jajaja! Oye, joder, sé que te mata pico a un Wombie One, ¿cómo es esto? ¡Aló! ¡Enlis! ¡Enlis! Me está jugando menos pin que yo, ¿ah? Uy, 26, 26. 26 le he metido, 26. Se va a ganar tú, chico, bolobado. Esto es tuya, no me editas. Qué heal, Pace. Ay, no, si me tiene mamita, no es más bien. Ya, pico. No, bueno, no tengo trampas, pues. No tengo trampas, baby. No tengo trampas, baby. No, soy rata. Easy, fallo, easy. Sí. Sí quiere matar a Thunder a pico, weón. La voy a matar algún día, ya, ¿eh? Yo la maté pico, como cinco veces en toda mi vida, creo. No, fue cinco, fue más de cinco. No, no, no. Puta, es que Thunder es buenazo, weón. Porque eso es un juego del puto, madre. Que respetas de Thunder, ¿eh? Ya. No, 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 no. No, 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 no. Fabio, Fabio. Fabio, te va a Jairo. Aguí, aguita, aguita. Más obvio, mano, más obvio. Oye, ¿tos he dicho más obvios? Oye, ¿cuántos kills vas, ah? Una. Y yo voy once. No, me cae, pe. Me cae, pe. Me cae, pe. Me cae, pe. Me dejo que muera. Me dejo morir. Me dejo morir. Me dejo morir. No, no, no. No, no, no. No. Tenía seis de vida. Tenía seis de vida. Tenía seis de vida. Oye, me dice que eres manco, dices. ¿Eres en directo o qué mierda? Si, estoy en directo, weón. Después me da mucho miedo. No, todavía. Es que te saco a la mierda en directo. ¿Qué fue? Ahora me voy en serio, entonces. Yo estoy jugando aquí, weón. Mirá, acá estoy jugando mal, mirá. Estoy mal ahí. Estoy mal. Yajciel. No me ingresé. Hey, no me ganas... ¿Cómo que te quedes en cuenta? ¡Aaah! ¡Cota de mí! ¡Cota de mí estás! ¡Cota de mí estás! Tenía, creo que, ocho creo ¡Ay, te iba a meter a cinco, wey! ¡Oh, por segundo a mí me matas! ¡Salo! ¡A 20! ¡A 20! El boton S no es nada, tengo hambre, wey, vamos A 20, 20. Ahora vete al otro lado, pegui Déjame jugar con el dúo, déjame jugar con el dúo Ya, después que venga y comer, ya jugamos el dúo si quieres A verdad Me falta 8 esquíos Voy a comer más entonces, para prácticas ¿Cómo que quieras? Vamos Vamos No hay texas El Jaime, ¿no? Oye, se ve que hay un nuevo challenge, ¿no? De jaja, no Un nuevo challenge No 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 No, 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 no 27 Porque no es así No 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 Oye, estoy razon de la cabeza Uy, cof ¡Huevón! Te estoy metiendo los tiros como que tu cabeza se te cae y la bala se te va, te rozan, la cabeza. Porque si te hagas la otra help shot que faltaba, que fallé huevón, te morías a pasar. ¡Man! Eh, madre, no me fallo. ¿Cómo que fallo me ha ganado? ¿Qué es eso? Bueno, eso no me estás ganando por uno, pero bueno. Por dos. No, ni siquiera me estás ganando por nada. Me has matado dos veces nomás. Te maté a Treves. ¡Ay, no! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Qué asco! ¡Doscientemente! ¡Oye, me estás matando! ¿Estás comando con Ticlo y Mouse? ¡Ahora te quedo! ¡Ah, pobreza, leímosis pues! ¡Pues me dejo a los... ¡Oh, mucha huevón contigo! ¡Mucha huevón contigo! ¡Tres, dos, uno! ¡Nos vemos! ¡Doscientos de ping, ah! ¡Doscientos de ping, ah! ¡Alta meta! ¡Doscientos! ¡Doscientos! ¡Ay! ¡Qué delicioso! ¡Más grande! ¡Nos vemos! ¡Eso! Yo te doy solo 1 headshot Cuantos views tienes? Que? Cuantos viewers tienes? Ahorita? Si Pero cuando te matas todavía hay como 10 Muy grande, creo, 5 o 5 views Dale Oye, cuantos de vida te deje, ah? 40 creo Cagando, te metí 2 1 de 48 y 2 de 24 Te deje a 12, no seas pendejo Y con 5 de vida te había dejado toda la puta vida Estoy en 990 Ah, cuantame, 190, no? Si A la mierda A la mierda A la mierda Nooo, 48 Tienes tipos, no te he metido así Ves que con mando me vio, no? No te esquives más 6 Ya, mucha hueá Estoy ganando por el doble, pero más un hit Tengo que ganar, tengo que ganar por el triple Osea que tengo que matar Tengo hambre, oh, patalo, patalo, patalo Voy a ir matándome a mi hueá, no? No, ese es histórico, hacia abajo 27 Puta El tuarrambamento Pejor es 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 fabio que fue ah fabio que te mata a pistola que fue no se la verdad estamos graves no? oh mira que un fecho maldito ese era ay dios por que la hace larga igual son moridos oh este quesos uyy no siempre siempre cuando estoy a uno de vida estoy de tu costadito y siempre me dejas a uno de vida para matarme a pipo jajajajaja es difícil oye creo que estás Estas construyendo con piedra Que fue ayudando Me botaste FPR Ahora tengo que reclamar Vamos Vamos No No me gusta No me gusta ¡Uy! ¡Aquí! ¡Easy! Que no hay ningún ámbar ¡Vete a comer! ¡Ya voy a comer también! Ya, ya